Buenas tardes. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria de la Biblioteca. Estamos en el contexto de la exposición Miguel de Cervantes de la vida al mito y del ciclo de conferencias que están dando el comisario y los tres asesores de la exposición. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Reyero, que es un catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid y una persona especialmente experta en estatuaria, iconografía, un poco esa traslación de la figura de Cervantes en estatuas y en imágenes y esa ha sido su aportación y entiendo que eso va a ser más o menos el tema de su disertación de hoy. Yo quería, en nombre de la Biblioteca Nacional, darle las gracias tanto por la asesoría a la exposición como por esta conferencia y pedirles a todos ustedes un aplauso de bienvenida. Señoras y señores, buenas tardes. Para mí ha sido un honor formar parte del comité de expertos que han colaborado con el comisario, con el doctor José Manuel Lucía en la organización de esta exposición y con la Biblioteca Nacional. Así que aprovecho para agradecer a la institución y especialmente a Carlos Alberti por esta presentación. Como él ha puesto de relieve, yo he trabajado más bien sobre imaginarios que sobre hechos concretos de la vida de Cervantes, es decir, sobre construcciones visuales más allá del tiempo. Pero esas construcciones visuales han determinado en gran medida lo que nosotros conocemos y como nosotros reconocemos a Cervantes. De ahí ese título de mi intervención. Como sabe cualquier persona interesada en el mundo cervantino y como saben seguramente todos ustedes, tenemos un cierto número de datos objetivos sobre la vida de Miguel de Cervantes. Incluso tenemos una descripción física realizada por él mismo. Y por si fuera poco, tenemos sus obras. Por sus obras los conoceréis, dice el viejo aforismo. Y si es verdad que podemos conocer a alguien a través de sus escritos, por lo menos su espíritu o su alma, su literatura es realmente todo elocuencia. Sin embargo, no tenemos ningún retrato coetáneo que sustituya la certeza de las palabras. Por lo tanto, partimos de una premisa de que cualquier imagen que tenemos de Cervantes tiene algo de inventado. Por lo tanto, hablar de la fortuna visual de Cervantes, que es el título de mi texto, ligeramente modificado para esta intervención, supone replantearse un viejo argumento de las artes visuales y de la literatura, que es la relación que existe entre imágenes y palabras. Si es posible trasladar a imagen unas palabras, si esa imagen dice lo que las palabras previamente nos han querido decir. Es decir, qué relación existe, por lo tanto, entre la visión y el mito. El camino para retratar a Cervantes ha seguido realmente un proceso inverso al habitual cuando conocemos a alguien. Primero vemos y después sabemos cómo es esa persona que vemos y nos imaginamos cómo es a través de esa visión. El camino de Cervantes, el camino para conocer a Cervantes, es un proceso inverso. Primero sabemos quién es Cervantes y después pintamos, dibujamos, describimos visualmente a Cervantes. Al final resulta que Cervantes está tan visto que casi nos olvidamos de todo aquello que sabíamos de antemano. Las imágenes, con independencia de su origen, con independencia de su uso, tienen una vida propia, hablan su propio lenguaje y por mucho que un comisario de una exposición trate de controlar las imágenes en el relato visual que ofrece de Cervantes, hablan de alguna manera, dicen otras cosas distintas de las que muchas veces queremos que digan. Por lo tanto, hay una constante interferencia entre la polisemia que cada imagen tiene y lo que queremos que esa imagen diga en cada momento. Como decía al principio, la descripción que hace Cervantes de sí mismo podría ser un instrumento de identificación de un individuo, casi como si fuese un retrato policial. Es sin duda posible reconocer a un hombre en la cincuentena con el rostro aguileño, cabello castaño, frente lisa, nariz corva, bigotes grandes y una pequeña barbacana que tiene seis dientes mal acondicionados en la boca, estatura mediana, piel blanca, algo cargado de espaldas y con cierta torpeza al andar. Sin duda reconoceríamos a alguien así, pero no necesariamente cualquier retrato de esas características personifica a Cervantes. Sin embargo, ese ha sido el punto de partida que han utilizado dibujantes y pintores para retratarle y también de eruditos de la literatura para reconocerlo. Se trata sin duda de rasgos seleccionados que corresponden a un personaje más que a una persona concreta y, en cierta manera, rozan también lo caricaturesco, porque cuando tratamos de describir a alguien para identificarlo, nos fijamos en aquellos aspectos más llamativos que seleccionamos por encima de aquellos que nos parecen menos comunes. En ese sentido, los retratos de Cervantes, que voy a repasar en la conferencia de hoy, tienen algo de representaciones arquetípicas. Responden, por supuesto, a unas características físicas que no son únicas de una persona, sino que pueden ser de varias personas de una época determinada, pero todas ellas, todas estas imágenes responden a una ilusión de verosimilitud arqueológica. Por ejemplo, el hecho de que los personajes distan siempre la indumentaria de fines del siglo XVI, que tiene mucho poder de vocación temporal porque responde a una época precisa, o el gesto propio de un hombre de letras, que es distinto, como vamos a ver, según los momentos históricos. No siempre nos imaginamos al hombre de letras de la misma manera, pero, en todo caso, ese hombre de letras parece diferente de los otros seres reales. Repasemos, en primer lugar, a grandes rasgos, cuáles han sido los hitos en la construcción del rostro de Cervantes. El punto de partida de la primera construcción, digamos, canónica, por utilizar un término quizás no excesivamente preciso, puesto que no hay una imagen realmente canónica, del rostro de Cervantes, es la estampa que aparece en la edición del Quijote en castellano, publicada por Thomson en Londres en 1738, y dibujada por Kent y grabada por George Berthieu. Cervantes se encuentra, es la imagen que tienen en la izquierda, Cervantes está escribiendo sobre una mesa y se vuelve pensativo en busca de la inspiración. Aparecen sus personajes más famosos, Quijote y Sancho, y al pie se lee una inscripción que dice Retrato de Cervantes de Sáavedra por él mismo. Eso quiere decir, esa inscripción que se colocó debajo, quiere decir que fue concebido a partir de la descripción que yo he mencionado al principio. Es decir, que tenía, digamos, la pretensión de ser una especie de retrato policial que coincidiese con esa descripción. El profesor Fernando Marías sugiere una recreación de las imágenes satíricas de militares españoles del siglo XVII. Ustedes saben probablemente que el militar español del siglo XVII era percibido en Europa como altanero, soberbio o incluso chulesco. El hecho de que sea una imagen construida en Inglaterra traduce esa idea de altanería que se asociaba con lo español y específicamente con lo castellano. Como variante de esa imagen, se ha considerado un dibujo un poquito posterior de Jacob Folkema, donde aparece la imagen invertida y desaparecen los personajes. Se hace más visible la discapacidad del brazo izquierdo, que es un lugar común en la iconografía cervantina. Y explota, digamos, de una manera más explícita, digamos, los estereotipos del retrato de aparato del siglo XVII, con la cortina, los libros, etc., buscando, digamos, una solemnidad. Pero los rasgos del rostro son virtualmente los mismos. En España se empieza a difundir la imagen de Cervantes a finales del siglo XVIII, en el contexto del reinado de Carlos III y en el contexto de la ilustración y de la búsqueda de identidades culturales en la formación de la nacionalidad española. El dibujo de José del Castillo, que está ahí a la izquierda, grabado por Manuel Salvador Carmona, es un encargo de la Academia para ilustrar el Quijote de 1780. Utiliza el busto en orla con instrumentos alusivos a su condición de soldado y escritor. Es el viejo tema de las armas y de las letras que se mantenía desde el Renacimiento. En todo caso, la iconografía del rostro es la misma que se había formulado a principios del siglo XVIII en Londres. Un segundo modelo de ese dibujo y después grabado es el que realiza Gregorio Ferro, que después sería grabado por Fernando Selma y que forma parte del tercer cuaderno del libro de retratos de españoles ilustres. Por lo tanto, ahí también hay un elemento nuevo de carácter ideológico que es la integración de Cervantes en ese panteón, en ese parnaso de personajes célebres de la historia de España. Se ha relacionado esa representación más austera con un fondo neutro, pero que mantiene esa pose un poco chulesca y un poco segura de sí mismo, que no tendrán siempre los retratos de Cervantes posteriores, por eso lo recalco. Se ha relacionado con los retratos de hombres ilustres de Pacheco y en general con los retratos de hombres ilustres contemporáneos que se hacían en el siglo XVIII. Es decir, que hay esa especie de socialización en la literatura. El hombre de letras de cualquier época tiene que parecerse a otros hombres de letras aunque estén en otro tiempo. Por entonces, un cuadro pintado en el primer tercio del siglo XVII, atribuido a Alonso del Arco, y que era propiedad del conde del Águila, que pasó a la Real Academia de la Lengua Española, empezó a ser considerado el verdadero retrato del escritor. Es decir, que todos estos retratos se asumían implícitamente que eran retratos literarios, que eran retratos imaginarios, porque cuando había un retrato de la época de Cervantes, de principios del siglo XVII, que se podía parecer a Cervantes, enseguida se generaba esa expectativa de que podía ser el verdadero retrato. Ese es el retrato que está también ahí a la izquierda. Y ese retrato fue durante prácticamente todo el siglo XIX, con pequeñas variaciones, el retrato canónico, aunque realmente respondía al mismo prototipo. Tanto es así que cuando se planteó la galería iconográfica de personajes, de españoles ilustres, que se pensó a fines del siglo XIX, se copió ese retrato. Es decir, el pintor decimonónico Eduardo Balaca pintó por encargo de la Junta Iconográfica Nacional un retrato de Cervantes para esa galería donde sigue rigurosamente ese modelo. Y es, ya digo, el modelo que se utilizó prácticamente durante todo el XIX en los discursos oficiales y también en gran parte del siglo XX, incluso después de descubrirse el retrato de Jauregui. Sin embargo, es evidente que no había una seguridad de qué será el retrato. La prueba es que cada poco tiempo aparecen investigaciones y hipótesis sobre posibles retratos. A principios del siglo XIX se pretendió también atribuir incluso a Velázquez un supuesto retrato de Cervantes que verdaderamente era una pirueta cronológica porque Velázquez y Cervantes apenas coincidieron en el tiempo. Velázquez nace en 1599 y Cervantes se muere en 1616, con lo cual era prácticamente imposible. Pero en ese fervor nacionalista del siglo de oro, pues era necesario que Velázquez hubiese pintado a Cervantes. Después se dijo, bueno, realmente es una copia de Pacheco, era Pacheco el que lo había pintado. Ese retrato enseguida se desmintió, la crítica literaria y histórico-artística de la época enseguida lo desmintió, pero tuvo más fortuna, sin embargo, una imagen procedente de un cuadro de Pacheco, que sí que era contemporáneo de Cervantes, procedente del cuadro de San Pedro Nolasco embarcando para redimir cautivos, que está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla y que el cervantista José María Asensio estudió y se fijó en la figura de ese barquero que está aquí y quiso reconocer en él la figura de Cervantes. Realmente, ¿esto por qué se explica? La idea de que en un cuadro haya un personaje real tiene que ver mucho con el reconocimiento de personajes reales en la historia de la pintura. Es decir, ¿por qué no, de la misma manera que hay donantes, puede estar ahí un personaje como Cervantes? El entusiasmo de José María Asensio fue tal que escribió un artículo, trató de argumentarlo e incluso un pintor sevillano, Eduardo Cano, realizó un dibujo de este rostro que no está en la exposición porque no hemos llegado a localizar, pero parece que el dibujo existe en una colección sevillana y lo que sí está es la fotografía que realizó Jean Laurent hacia finales de los años 60 que permitió una circulación muy grande de esta imagen, que es la imagen que tienen a la derecha, que es una fotografía del dibujo de Cano a partir del cuadro de Pacheco. Entre tanto, los artistas románticos empezaron a imaginar un rostro de Cervantes más espiritual, más enjuto, más afilado, que tradujese de alguna manera la vertiente anímica. Los retratos del alma en la tradición de las representaciones anímicas de los personajes históricos que se hacían en la época, no tanto buscando una fidelidad física, que era una quimera, sino tratando de ver a través de la mirada, de los ojos, del rictus de la boca, lo que es la personalidad de un hombre de letras, de un genio, en definitiva. Fuese un hombre de letras o fuese un pintor. Es algo que encontramos en todos los retratos imaginarios de pintores o escritores de distintas épocas en todos los países. El cabello aparece alborotado, como si fuese un personaje permanentemente inquieto. La mirada se torna profunda, inquietante. El cuerpo parece consumido, como si los deseos de espiritualidad realmente destruyesen ese cuerpo, como si hubiese una obstinación. Es una imagen de Cervantes realmente que responde muy poco a todos esos pensamientos filosóficos tan serenos que encontramos al final de la exposición. Como los románticos se imaginaron un Cervantes mucho más torturado, digamos que el que desprende verdaderamente esa filosofía de la vida tan serena que encontramos en Cervantes. En todo caso, esas imágenes rompen con esa figura olímpica, imperturbable, también con esa postura chulesca que decía antes del soldado castellano que había dominado Europa. Es una imagen que está construida, en principio, por los franceses. El grabado de Celestein Nantel del año 44 es una imagen que tuvo una fortuna extraordinaria y que tiene que ver con los imaginarios románticos de España en la cultura francesa de mediados del siglo XIX. Y tiene que ver también, en última instancia, con una especie de interferencia con la propia figura del Quijote. Es decir, entre persona y personaje acaba habiendo una interferencia visual, lo mismo que hay una interferencia cultural. Esa imagen es la que recoge también Eduardo Cano, que en esa pintura, una pintura muy importante, donde no repite el modelo del dibujo que habíamos visto antes, sino que construye realmente un Cervantes a la manera de los románticos franceses, a la manera de Nantel. un personaje vestido de negro, con una profunda mirada, los ojos siempre como espejo del alma, como ese balcón que se asoma de espíritu del personaje, con el pelo revuelto, casi como, incluso en un paisaje también tenebroso, como si fuese un personaje un tanto enloquecido. Esa idea de la creación como locura que forma parte del imaginario romántico. Como digo, se trataba de retratar el alma, de dejar constancia en la piel de las huellas del espíritu y esa fue una vía que yo no me voy a extender aquí por tocar otros asuntos, pero fue una vía realmente muy fecunda en la creación artística, no solo durante el siglo XIX, sino también durante el siglo XX en dibujo y en pintura. Por ejemplo, Bartolomé Maura, en el año 79, afila el rostro de Cervantes y le imprime ese aire melancólico tan distinto de las primeras imágenes cervantinas. Realmente, le dibuja con una nariz muy pronunciada, buscando también aspectos del natural. Es decir, el realismo que se había introducido en las artes plásticas desde mediados del XIX exigía incorporar detalles digamos no idealizados. Pintar ese tipo de nariz no era la nariz clásica, la nariz de la belleza antigua, sino era una nariz que podía encontrarse en un individuo cualquiera. Es una manera de aproximar la verdad a través de la imitación de un modelo de la realidad. A raíz del tercer centenario de la publicación del Quijote en 1905 y sobre todo en los años inmediatamente posteriores se generó una especie de necesidad imperiosa de encontrar el verdadero rostro de Cervantes. Yo creo que esa especie de mala conciencia que existe en España y también en otros países de ahí no nos hemos portado demasiado bien con Cervantes, no lo hemos tratado demasiado bien. Tenemos que hacer algo que sea distinto, que marque un hito. Cuando uno observa realmente los textos del centenario de 1905 y 1916 y ve muchas noticias que han salido con respecto ahora mismo, uno encuentra realmente esas similitudes de esa necesidad de reivindicar a Cervantes, como si fuese una especie de deuda colectiva con el personaje. El hito se produjo finalmente en 1911 cuando se dio a conocer un retrato que es una de las joyas que se encuentran en la exposición, un retrato de un pintor secundario que es Juan de Jaurigui que empezó a considerarse desde el mismo momento la verdadera efigie de Cervantes. Es un retrato de hacia 1600. La prensa se hizo inmediatamente eco de ese descubrimiento que había hecho un tal José Albiol que era un profesor de la Escuela de Bellas Artes de Oviedo. Albiol se puso en contacto con Centenar que era un cervantista ilustre, este a su vez con Rodríguez Marín e inmediatamente los cervantistas se encargaron de divulgarlo. El hallazgo de esa obra de Jauregui coincidió con la recuperación crítica del greco y con el énfasis en los valores espirituales y raciales de la cultura. Es decir, coincidió con el periodo inmediatamente posterior al 98, la crisis del 98, la crisis nacional del año 98 y con una vuelta a la mirada a las esencias, a la raza, al espíritu, a la cultura. Es decir, sobre estos temas supongo que les habrán hablado mis colegas y seguramente les hablará el profesor Álvaro de Junco. Pero hay evidentemente un paralelismo entre la manera de representar a Cervantes en ese momento y las ideas estéticas y culturales de la época. Las imágenes de Cervantes que se pintan en torno a 1898, 1905, 1916, no pudieron prescindir de esa imagen espiritual, de esa especie de monje de la literatura, que parece que responden como una especie de mística existencial. Por ejemplo, el busto del aragonés Félix Burriel de 1911, donde aparece ya ese Cervantes con barba y con bigote puntiagudo, que demuestra, digamos, ese conocimiento inmediato de la obra de Jauregui, porque hay una referencia inmediata, aunque quizás las imágenes más famosas sean las de Collot Valera, que también están en la exposición, en el monumento de la Plaza de España, o el cuadro de Antonio Muñoz de Grein, de la colección de la Biblioteca Nacional de 1918, donde responde también a ese mismo prototipo. Pero hay muchas más y, bueno, les repaso algunas. Yo estoy muy contento de que esté en la exposición esa talla en madera de Juan Cristóbal. Juan Cristóbal es uno de los escultores españoles más interesantes de principios del siglo XX y es una obra muy poco conocida realmente, que se expuso hace unos años en una exposición monográfica de Juan Cristóbal, pero que se ha visto muy poco. Es una imagen, como digo, en madera, dorada, pintada, estofada, que enlaza con la idea de la tradición de la escultura en madera y de la reivindicación de la escultura en madera como algo peculiar de lo español, que es un fenómeno que se produce precisamente en esos años y que culminará con la creación del Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Es decir, hay como una especie de historicismo formal, de historicismo estilístico en esa representación de ese Cervantes en madera. Pero esa imagen continuó vigente durante gran parte del siglo XX en el Cervantes de Asorey, por ejemplo, de 1953, evidentemente con otros parámetros más expresionistas, o en la pequeña pieza de porcelana de Pablo Serrano que también está en la exposición. En este contexto hay un episodio también curioso que no tuvo mayor trascendencia, pero que, como siempre, tuvo una literatura artística curiosa y es que cuando se aproximaba el cuarto centenario del nacimiento de Miguel de Cervantes en 1947, eran unas épocas difíciles inmediatamente después de la guerra, hubo también un intento de revisar la imagen del escritor. Hubo una gran exposición en Barcelona en 1942, quizás la mayor exposición sobre iconografía cervantina que se había celebrado hasta entonces y a raíz de esa exposición al año siguiente, en el año 43, aparece un opúsculo escrito por el marqués de Casa Torres, Cesario Aragón, que tenía diversas pinturas de su colección y daba a conocer un supuesto retrato de Cervantes, que es ese que tienen ahí. Él estaba convencido de que se trataba de Cervantes. También lo estaba Zuloaga, que todavía vivía, y Julia Mélida, que dijo que sentía ante él una deslumbrante certidumbre. A mí estas palabras me gustan mucho porque ha cambiado tanto los discursos científicos sobre los objetos artísticos que nosotros hoy no emplearíamos nunca esa palabra deslumbrante certidumbre. La certeza de la intuición, que es decir, yo estoy ante Cervantes porque yo me creo absolutamente que es esa figura de Cervantes. Es decir, de nuevo volvía a utilizarse la intuición, la conexión anímica, la empatía y la similitud con la descripción de Cervantes, que claro, la descripción del propio Cervantes es una descripción de cualquier persona de 50 años que le faltan los dientes, que anda mal, que tiene una nariz aguileña, realmente eso no es una descripción única de un personaje. La fuente Ferrari, que sí que era un profesional de la historia del arte, inmediatamente lo descartó en 1948 y más recientemente Fernando Marías en el año 2005 evidenció su coincidencia con el retrato del conde de Duceda, es decir, por lo tanto, es el conde de Duceda del que hay otro retrato en el Instituto Valencia de Don Juan. De hecho, esta imagen no tuvo descendencia visual y, sin embargo, el retrato de Jauregui mantuvo, a pesar de que se sabía que era falso, sí que mantuvo todo su poder asociativo con Cervantes. Pasemos, en segundo lugar, a analizar la imagen de Cervantes como una visualización de la teoría de la creación. La primera estampa en la que aparece la efigie de Cervantes sin pretensiones eruditas, es un poco anterior a la que he mencionado antes de Londres, aparece en las novelas ejemplares publicadas en francés en Amsterdam en 1705. Estas imágenes que vamos a ver ahora a partir de estas son, hablo de teoría literaria o teoría de la creación en el sentido de que construyen imágenes cervantinas de lo que, según el imaginario de cada época, es la manera de concebir de un escritor que evidentemente es distinto en cada momento. Ahí aparece una representación completa del personaje que está sentado escribiendo sobre una mesa y está recogiendo la pluma que le entrega para escribir un cupido. Por lo tanto, está aludiendo a dos maneras de concebir la creación. Por una parte, una dimensión física, la tarea física de poner las palabras en el papel y la idea de la inventiva. Es una imagen espiritual la que le produce esa inspiración. Por eso digo que ahí se encierra toda una visualización de la teoría de la creación. Es decir, el escritor es tocado por una fuerza superior. Es una idea que se pondrá en cuestión a lo largo del siglo XIX, pero que en el siglo XVIII era la teoría de la creación. Hay una fuerza superior, hay una inspiración que está por encima de lo terrenal que pone en la mente del artista la capacidad de crear. Escribir, por lo tanto, es poner en palabras una fantasía. Esa es la teoría. Hay una fantasía en la mente del artista, hay una idea superior y el artista lo traslada al papel. Esa es la teoría. Y esa teoría también tiene otras visualizaciones. Quizás una que me parece a mí especialmente interesante, aunque es un cuadro de calidad muy regular, pero es una obra interesante, es el cuadro de Mariano de la Roca, Cervantes imaginando el Quijote cuando estaba preso en la cárcel de Sevilla. Realmente, Cervantes, el Quijote existe en la mente de Cervantes. Es decir, según la construcción teórica de esta imagen, el mundo existe ya, los personajes existen ya perfectamente definidos. Él todavía no se ha puesto a escribir, pero ya los está imaginando. Ese tipo de pinturas, esa teoría literaria que es una teoría de impronta romántica, está en muchas otras imágenes, en muchas otras ilustraciones, incluso en ese pequeño cuadrito decano de Cervantes en la cárcel, aunque ahí no aparezcan los personajes. El tema fue tratado también en escultura, en una escultura perdida. La mayoría de las esculturas del siglo XIX que se expusieron en las nacionales de Bellas Artes se han perdido, eran esculturas en yeso, un material de difícil conservación, sobre el que no se tuvo mucho cuidado, pero eran obras de envergadura. El escultor Juan San Martín presentó una estatua de Cervantes en prisión a la Exposición Nacional de Madrid del año 87 que conocemos a través de fotografía, a través del archivo fotográfico del Ministerio de Cultura. El escritor aparece con gesto abatido, privado de libertad, esa idea de que la libertad física no impide la libertad del espíritu, también es otra idea muy querida de la imaginación literaria, es decir, nos pueden cortar la libertad física pero no la libertad de la creación, es como si la idea de crear estuviese por encima de la propia existencia. Se configura, por lo tanto, como una especie de mártir de la causa, la idea de que la literatura es algo que está, es una razón de ser de carácter superior y sobre todo que es una idea individual, que es la idea de un individuo que tiene un proyecto y que pugna por realizarse con independencia de todas las adversidades que ocurran. La imagen del Cervantes que escribe, ya sin la circunstancia carcelaria, también aparece en el grabado y en alguna pintura desde el siglo XVIII, por ejemplo, en este cuadro atribuido a Cornelis Van Harten, que ha entrado a formar parte de las colecciones pictóricas españolas hace pocos años, que está también en la exposición, o el delicioso dibujo de Luis Pared de 1790, Cervantes escribiendo el prólogo del Quijote, o incluso en ese grabado a partir de un dibujo de Luis de Madrazo ya de mediados del siglo XIX. Especial interés tiene para mí esta pintura que vemos ahora porque cambia de alguna manera esa teoría literaria que habíamos visto antes de la imaginación por una teoría más bien de carácter realista. Es un cuadro de gran tamaño, propiedad del Museo del Prado, depositado en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que representa a Cervantes y sus modelos y, como digo, ilustra, digamos, la nueva teoría realista de la creación. Es decir, ya Cervantes no se imagina nada, sino que Cervantes es un testigo objetivo del mundo que le rodea. Es decir, no hay nada que esté por encima de su mente, sino que está en la vida. La obra de Cervantes es otra manera de visualizar esa teoría. Se pasan por delante de él. Son todos los tipos humanos que aparecen en su obra y, de alguna manera, se está negando la propia subjetividad del creador. De hecho, el protagonismo visual del cuadro lo tienen los personajes. La figura de Cervantes casi es una figura secundaria. Pero el valor del escritor es el que sabe ver. Cervantes sabe ver lo que hay que ver para plasmarlo. ese es el nuevo pensamiento. A principios del siglo XX, José Lacoste fotografió un cuadro que está catalogado en la Fototeca del Patrimonio del Ministerio como un Zuluaga, aunque ningún repertorio está atribuido a Zuluaga, sin duda es un cuadro a lo Zuluaga, pero no es un Zuluaga, que representa a Cervantes escribiendo. Yo desconozco el paradero de esta pintura, pero la fotografía es muy elocuente y me interesa mucho porque es testimonio de ese gusto historicista que apunta a la hipótesis de un retrato de Cervantes pintado por el greco. No llega a ser un falso histórico, pero tiene casi las pretensiones de falso histórico en el que se reconocen los tres cuadros del greco, el San Ildefonso de Illescas, el retrato del doctor Rodrigo de la Fuente del Prado, el médico más famoso de Toledo según palabras del propio Cervantes y la vista y plano de Toledo del Museo del Greco de Toledo. Es decir, hay como una especie de fusión de esos tres cuadros del greco para hacer un greco de Cervantes. Por lo tanto, de nuevo aparece la idea de la correspondencia espiritual entre los genios de las artes. A un gran escritor debe corresponder un gran pintor. Otros pintores recrearon también la imagen de un Cervantes lector que también es otra teoría literaria que tiene mucho que ver con el personaje del Quijote. Es decir, el que escribe es porque ha leído, porque tiene cultura lectora, es capaz de escribir. Y eso es, por ejemplo, lo que hace Manuel Husserl de Guimbardá en 1880 en un cuadro que también vemos en la exposición que está en la Universidad Complutense y aparece como un erudito con un ejemplar de la Marís de Gaula sobre su mesa. Aparece en el lomo los títulos de las obras. Por lo tanto, es otra imagen distinta. No es ni el romántico inspirado, no es el realista absorbador, sino es el erudito. Es decir, es una especie de cuadro metaliterario, es decir, la literatura se alimenta de sí misma y el pintor visualiza, digamos, esa teoría. Uno de los lugares comunes que sirvieron para mitificar a pintores y a escritores fue la idea de la continuidad en la escritura a pesar de la enfermedad. Es decir, la enfermedad, la adversidad no era motivo para dejar de escribir. La idea vocacional de la escritura, la idea casi religiosa de escribir y de crear. Eso está presente en todo el imaginario plástico y literario del mundo del XIX. Tenemos muchos ejemplos de estas tres obras. Dos están en la exposición que se pueden ver perfectamente. Uno es el delicioso cuadro de Víctor Manzano, que es una pequeña obrita, no sé si maestra, pero desde luego una obra deliciosa de mediados del siglo XIX, donde aparece el escritor en su lecho en el momento de redactar la famosa dedicatoria al conde de Lemos en un lugar casi donde hay una especie de interferencia entre la austeridad del lugar y la tristeza del momento. En ese sentido, la obra me parece interesante porque no pone énfasis en la descripción literaria como los otros cuadros, sino que busca una aproximación empática, emocional respecto a la puesta en escena con respecto a lo que el personaje está sufriendo en ese momento. Los de Eugenio Oliva o los de Antonio Muñoz de Grein son más más detallistas, con una puesta en escena más compleja y subrayan en todo caso la importancia de ese momento, de continuar con la vida hasta el último momento, que también es un elemento cervantino por excelencia. En tercer lugar, me voy a referir a la biografía de Cervantes. El comisario de la exposición ha hecho hincapié en la primera parte de la exposición en que Cervantes es un hombre sin biografía, pero la leyenda construyó numerosas informaciones que los pintores supieron aprovechar. Yo siempre digo que la vida de cualquier persona tiene ingredientes suficientes para ser contados. Lo que pasa es que hay que saber elegirlos. En general, las vidas de los escritores y de los artistas desde las primeras narraciones de los artistas de Vasari y de otros biógrafos de artistas, siempre cuentan pasajes dramáticos, experiencias únicas, como si un escritor o un pintor tuviese una vida más excepcional, más extravagante, más inusitada que la de cualquiera. Esa perfección, sin duda, apunta también a otra teoría de la creación, que es la dependencia entre lo vivido y lo contado y que está presente también en todo el imaginario cervantino. La idea de cuánto hay de biografía personal imaginada en las obras de Cervantes. Ya digo que la cuestión es crucial y yo no soy un experto en cuestiones literarias y por lo tanto no lo voy a abordar, pero está presente en la representación de pinturas desde el siglo XIX esa interferencia entre vida, literatura e historia. en ese sentido hay muchos cuadros que recrean visualmente la vida de Cervantes con la intención de convertirse en documentos visuales verosímiles de la época desde la mirada de un ser especial. Es decir, lo que a esos cuadros les da interés es que haya un protagonista que sabemos quién es y que tiene una historia y que es un personaje único y por lo tanto es lo que da anécdota dramática al cuadro. Por ejemplo, todos los relacionados con el mundo de Lepanto, con el mundo de soldado de Lepanto. Sabemos que la participación de Cervantes en Lepanto es una participación menos importante de lo que la tradición legendaria quiso ver, pero los pintores del XIX pusieron énfasis en esos momentos. Por ejemplo, este cuadro del pintor vasco Zamacois, que es un pintor interesante de mediados del XIX activo en París en la época del Segundo Imperio, pinta el enrolamiento de Cervantes en el ejército que es un hecho banal, podríamos decir, pero que está dotado de trascendencia por ser la persona que es. Por supuesto, la presencia distintiva en Lepanto es algo que también aparece en ese extraordinario dibujo de castellanos que está en la exposición o de este gigantesco cuadro que pertenece a la colección del Senado y prácticamente no se puede mover, que es el de Juan Luna del combate naval de Lepanto, que es un episodio trascendental de la historia de España que incluye el personaje de Cervantes. es decir, todos los otros personajes, bueno, está también Juan de Austria que es este de aquí, pero la mayoría de los personajes son personajes anónimos no caracterizados, pero se le ve ahí en ese momento teniendo un papel trascendental. La visita que le realiza cuando está herido, que también es otra de las tradiciones legendarias, es pintada también en bastantes ocasiones, que es el reconocimiento del poderoso al genio, es decir, Juan de Austria, que es un personaje central de la política española del siglo XVI, se digna asistir a Cervantes y es una forma de subrayar ese valor que se otorga a la cultura, es decir, que aunque es un cuadro que reconstruye un episodio del XVI, realmente está construyendo un imaginario del propio siglo XIX. es hecho prisionero cuando volvió a España desde Nápoles, pasa un cautiverio en Argel, como saben. Las imágenes suelen presentarle aquí de nuevo como víctima de un poder ignorante, es decir, los otros son los bárbaros, el mundo, los enemigos son bárbaros, impultos, no saben ante quién están. Hay algo también de imaginario religioso, de exceomo, esa tradición de la cultura cristiana que ha conformado la cultura occidental, el cuadro de Sánchez Santarén que es un pintor vallexoletano, Cervantes ante el rey de Aljero, el más famoso de Muñoz de Graen que está aquí en la Biblioteca Nacional. Voy a abordar a continuación la relación de Cervantes con las políticas del recuerdo. La memoria, la memoria individual y la memoria colectiva no es algo inocente, cada ser humano construye sus recuerdos en función de factores distintos y cambiantes a lo largo de su vida y también la memoria colectiva es la memoria que aglutina una sociedad, la memoria que nos hace seres sociales y que compartimos una serie de valores comunes también cambia a lo largo del tiempo. Los historiadores y los historiadores del arte llevamos varias décadas estudiando específicamente la importancia que tiene la construcción de la memoria, cómo se articula colectivamente esa idea de la memoria. Hay muchos elementos que articulan nuestra memoria y uno de ellos son los monumentos, los monumentos públicos como hitos de esa memoria. Cervantes ha ocupado un papel central en la construcción de las políticas públicas de la memoria desde principios del siglo XIX. Se convirtió enseguida en uno de los símbolos de la nación. Es muy significativo, no es algo privativo de España tampoco, el hecho de que los personajes, los escritores y pintores ocupasen un papel central en la memoria del orgullo nacional frente a gobernantes, reyes u otros personajes. En una fecha tan temprana como 1835, una estatua realizada por Antonio Solá, que era el más prestigioso escultor español de aquel momento, se colocó en la llamada Plaza de Santa Catalina frente al antiguo convento del Espíritu Santo que se había reformado para acoger el recién creado Estamento de Procuradores, que es el precedente del Congreso de los Diputados, un edificio que se construyó algunas décadas más tarde en los años 50. A esta obra se le dio una resonancia en la prensa extraordinaria, la obra se fundió en Roma, se expuso en Roma, en ese momento las fábricas de fundición en España eran fábricas ligadas al armamento y a la guerra y la mayoría de las esculturas de bronce se fundían en el extranjero hasta la segunda mitad del XIX y tuvo un cúmulo de explicaciones en la prensa extraordinaria en el artista Eugenio de Ochoa que era una de las firmas del artista se deshizo en elogios para decir, cito textualmente, para el escultor que con su atrevido cincel le arrebató a la tumba a Cervantes y cuyas manos le entregaron tan lleno de vida y de grandeza. Por lo tanto, hay una idea de resucitar, la estatua resucita al personaje, lo dota de presencia en el ámbito urbano. Esta imagen se transformó enseguida en un icono de la nación liberal, de la nueva nación liberal española y testimonio de eso son muchísimas imágenes, yo he traído solamente dos, una de ellas está, la de la izquierda también está en la exposición que es un dibujo de Luis Ambrosini que se grabó inmediatamente donde aparece ese estramento de procuradores que era la sede del Congreso de los Diputados, es decir, la carrera de San Jerónimo en el mismo solar donde está hoy el Congreso de los Diputados, era el convento que se adaptó con una fachada monumental y se utilizó como salón de sesiones hasta la construcción del nuevo edificio y se utiliza esa imagen a contraluz de Cervantes como un elemento icónico, esa idea que es tan querida muchas veces de la escultura contemporánea de la escultura del siglo XX y XXI, la imagen corporativa donde muchas empresas tienen una escultura que identifica la firma de la empresa, eso realmente ya aparecía en el siglo XIX, hay una asociación simbólica en el papel que tiene ese estamento de procuradores como cámara baja digámoslo así y la figura de Cervantes como el español más ilustre, eso se ha perdido, ahora se ha tratado de recuperar con la transformación de la carrera de San Jerónimo pero evidentemente en un Madrid de unas dimensiones más reducidas eso era mucho más evidente y la fotografía de Lauren insiste sobre ese aspecto es decir que es a fotografiar el nuevo edificio el mismo lugar exactamente donde está el Congreso de los Diputados con la escultura de Cervantes delante la sucesión de monumentos es muy larga cada una de ellas cada uno de esos monumentos requeriría una explicación detallada sobre las circunstancias intereses etcétera en general las ciudades más ligadas a la biografía de Cervantes son las primeras que quieren levantar monumentos a su memoria en el año 77 se levanta el de Valladolid que es una escultura un poco tosca fundida en hierro obra de un escultor menor Fernández de la Oliva que tiene también un desarrollo en prensa importante un poco después es la de Alcalá de Henares de Carlos Nicoli que imaginó un rostro de Cervantes más bien melancólico en esa tradición europea del romanticismo en torno a 1905 coincidiendo con la celebración del tercer centenario de la publicación de la primera parte del Quijote se produjo una significativa oleada de conmemoraciones escultóricas a base de placas relieves etcétera por ejemplo donde estuvo ubicada la imprenta de Juan de la Cuesta en Madrid se colocó esa deliciosa desecuoso relieve otro más tosco en la casa donde vivió en Valladolid o en el convento donde está enterrado también algunos monumentos generalmente copia de piezas que luego comentaré es decir bustos de pequeño tamaño que se reproducían para monumentos como por ejemplo el de Alcoy o el de Burgos los dos más interesantes me parecen los del monumento de La Habana de Carlos Nicoli en mármol que es el primero de una sucesión de monumentos que se levantan en América a partir de entonces y de 1906 es uno que realmente funciona mal hoy en el espacio urbano de Valencia porque el entorno es un entorno de casas de los años 70 y realmente no se percibe bien pero es una pieza que tiene un cierto interés que es de Mariano Benyure que concibió una especie de estatua de Don Quijote sosteniendo el busto de Cervantes es decir el personaje sosteniendo el autor que es una idea interesante por supuesto además de monumentos coincidiendo con ese tercer centenario de la segunda parte del Quijote y de la muerte en 15 y de la muerte de Cervantes en 1916 hubo muchísimos objetos digamos de merchandising podríamos decir con pretensiones cultas o pseudo-ocultas muchos de los cuales se difundieron en prensa como esa placa de la Casa Horta y compañía difundida en la ilustración artística y otros muchos más sin duda la empresa de más envergadura de esos años y que marcaría el recuerdo cervantino durante muchas décadas fue el concurso convocado por el Ayuntamiento de Madrid en 1915 en el que compitieron 53 proyectos para levantar un monumento a Cervantes aunque se presentaron algunos más pero fueron excluidos la idea era levantar un gran monumento a Cervantes en la capital un monumento es como he dicho muchas veces mis trabajos una empresa compleja casi de marketing donde hay que vender el producto desde el mismo momento en que se empieza a realizar hasta que se inaugura un monumento es una tarea muy compleja que lleva mucho dinero que requiere muchas intervenciones de muchos estamentos y lo primero es difundir la idea quizás es lo más fácil por eso tardó tanto en realizarse lo importante era que hubiese muchos proyectos para que viese la sensación de que la historia el argumento era muy importante las las maquetas de esos de esos proyectos de algunos proyectos quedan fragmentos todavía fueron expuestas en los palacios de Velázquez y de Cristal del Parque del Retiro en 1915 toda la prensa ilustrada de la época publicitó como nunca como ninguna otra empresa monumental como nunca se había hecho antes todos los proyectos se fotografían aparecen fotografiados en la prensa y por supuesto la exposición fue inaugurada por los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia que visitaron la exposición durante hora y media acompañados del presidente del Consejo de Ministros Eduardo Dato y donde se narran todas las anécdotas y todas las circunstancias de ese momento es decir se crea ese clima necesario para levantar un monumento se anunció que para compensar a los no premiados se adquirirían los modelos para el Museo de Arte Moderno cosa que no se hizo porque la mayoría de estos bocetos los conocemos por fotografías hizo un álbum un álbum real aparte de las fotografías que conservan distintas instituciones como esta casa se le regaló al rey Alfonso XIII un álbum con unas fotografías que se conserva todavía en la biblioteca de Palacio Finalmente el proyecto realizado sería el del escultor Lorenzo Collor Valera y del arquitecto Rafael Martín Zapatero aunque con ciertas modificaciones tardaría tiempo en iniciarse las obras hasta el año 26 estuvieron bastante suspendidas prácticamente suspendidas en los años 30 después se retomó en los años 40 con modificaciones por su hijo Federico Los testimonios visuales son deliciosos porque rozan el kitsch la cursilería la fantasía más exacerbada las ilusiones de grandiosidad y grandilocuencia el oportunismo digamos evidentemente son trabajos que se han estudiado desde muchos puntos de vista y que merecerían realmente una reflexión detallada la presencia de Cervantes en ellos es variada no todos tienen el mismo protagonismo pero esa especie de imaginación desbordada en un monumento de unas proporciones descomunales creo que es un elemento muy interesante selecciono aparte del ganador algunos que me parecen curiosos especialmente interesante es el de Mateo Inurria que concurrió junto al arquitecto Teodrona Sagasti digamos dentro de una estética postmodernista digamos o de co casi mucho más moderna que la que se realizó del que sí existen bocetos en el Museo Inurria en el Museo de Villasortes de Córdoba de Inurria con esas figuras alegóricas de la patria y la historia o esas otras versiones de otros escultores donde aparece sentado en pie hay todo tipo de tipologías el impulso conmemorativo continuó evidentemente en otros monumentos de menor envergadura en otras ciudades trevantinas por ejemplo el de Ciudad Real que repite el modelo de Jauregui si ustedes recuerdan del año 27 Ciudad Real un poco como capital de la mancha entre comillas es una capital virtual digamos pero ahí está y luego otros muchos más que no menciono aquí ya por último me voy a referir a las consecuencias iconográficas que tuvo la incorporación de Cervantes a ese Olimpo de los inmortales a ese Parnaso de las glorias españolas como he dicho antes fue en el siglo XVIII cuando se configuró esa idea de genio de las letras y de las artes donde tanto escritores como pintores pertenecían a esa especie de paraíso laico que sustituía un poco a los santos canonizados por la iglesia y una especie de santos de la cultura que son los escritores y los pintores y que realmente han condicionado toda nuestra perfección moderna sobre el creador y sobre su obra y realmente no estaríamos aquí ni yo estaría hablándoles a ustedes si ese mito del artista nos hubiese configurado hace muchas décadas los genios no solo forman parte de un grupo corporativo son únicos pertenecen a la restringida élite de los inmortales cosa que los mortales todavía no podemos decir y no solo eso sino que por el hecho de estar en ese en ese Olimpo tienen una capacidad digamoslo así de casi de convertir en oro todo aquello que tocan por decirlo de una manera rápida son capaces con su propia presencia de legitimar todo aquello que les rodea ese es un aspecto que me parece que es muy interesante y que es un aspecto que se pone muy de relieve en la exposición algunas de las estampas que desde fines del 18 ilustran ediciones del Quijote realmente ya presentan a Cervantes en ese en ese parnaso en esa pertenencia inmortal es uno de los inmortales el santísimo dibujo de Rafael Jimeno para el Quijote de Sancha aparece el escritor en un busto sobre sobre pedestal como si fuera un monumento es decir aunque es una imagen dibujada es la idea de monumento como imagen de lo permanente que está coronado por la figura de España es la propia personificación alegórica de España la que corona Cervantes acompañada de la fama con la silueta de la ciudad de Alcala Venares al fondo en otro dibujo también del mismo autor Cervantes entrega a su don Quijote a la musa Thalía un poco recordando esa inspiración que aparecía en la estampa que vimos antes de Ámsterdam a su ubicación en un parnaso de porcelana alude una figura que está en el Museo Arqueológico Nacional aquí cerquita con los atributos de escritor que está sentado sobre una base de rocas forma parte de un conjunto que se llama el parnaso español del que se conservan varias figuras donde está Apolo ocho musas y luego autores literarios como López de Vega un arquitecto un río es decir Cervantes se sitúa al mismo nivel que los seres de la mitología al mismo nivel que Apolo al mismo nivel que las musas es muy interesante también un techo pintado por Juan Antonio de Rivera en el Palacio del Pardo en 1825 que hace ilusión al parnaso de los grandes hombres de España donde hay una presencia de escritores artistas en torno a la figura de España entre ellos la figura de Cervantes en el Congreso de los Diputados en la decoración también de Carlos Luis de Rivera el hijo de Juan Antonio de Rivera en la clave de la bóveda aparece la figura de la reina Isabel II con la Constitución y en la parte izquierda aparecen unos personajes históricos y en la parte derecha personajes relacionados con la literatura y el arte reconocemos a Cervantes al lado de Velázquez es decir que en el punto central de la bóveda de la representación de la soberanía popular aparece también esa figura de Cervantes Cervantes por supuesto como todos los grandes escritores de otros países supera los límites nacionales es decir no solamente es una figura de importancia nacional sino es una figura que forma parte de la cultura universal eso es algo que creo que es importante destacar su presencia por ejemplo en el friso del Parnaso situado junto a Cornel y Molière le distinguimos perfectamente aquí según la iconografía habitual en el Albert Memorial de Londres junto a otros escritores europeos esta retórica no es privativa del arte del arte público en la ornamentación privada también aparece la figura de Cervantes como una figura que proporciona prestigio como un elemento de gusto en las colecciones del patrimonio nacional por ejemplo se guardan piezas como este adorno de escritorio firmado por Sabino de Medina que es un escultor importante del XIX donde aparece el escritor así como arrogante como un elemento de adorno de decoración interior para la biblioteca también del Palacio de Linares en Madrid también Manuel Domínguez pintó esa alegoría de la literatura donde aparece el escritor en ese retrato ovalado especial interés tiene el busto tampoco me puedo detener aquí a todos los bustos que hay de Cervantes desde el siglo XIX hasta hoy pero puedo asegurar que son muchos el busto de por sí tiende a eternizar un ideal el busto es por excelencia la imagen de la inmortalidad realizar un busto de alguien es pensar en esa vocación de eternidad José Tomás realizó un prototipo que se fundió en hierro y en bronce que es ese que está en la izquierda patrimonio nacional tiene otro en mármol que yo he atribuido a Pedro Coyado de Tejada pero tampoco la atribución es incierta y quizás los más interesantes son los realizados por dos escultores catalanes no olvidemos que la importancia de la escultura catalana en el siglo XIX es muy grande los grandes escultores españoles en el siglo XIX son catalanes y la importancia del desarrollo de la escultura en Cataluña es muy importante y está por una parte el busto de Rosén Novas que según parece realizó a partir de las directrices del cervantista Leopoldo Rius que es es decir le indicó cómo tenía que ser el rostro de Cervantes es este que estuvo en la exposición universal de Viena en el pabellón español de la exposición universal de Viena del año 73 me interesa ponerlo en relación con esta imagen de Shakespeare también de Rosén Novas y también de la misma época para que vean ustedes digamos cómo todos los escritores se parecen entre sí es decir todos los inmortales tienen algo que ver entre sí lo que tiene que parecer es un escritor inmortal sobre todo esa es la fidelidad a la verdad el otro es el de Reines que está en la Biblioteca de Cataluña que también es una pieza especialmente interesante esas piezas mencionadas cumplieron un destino representativo en el espacio de la biblioteca fundamentalmente porque está en la Biblioteca de Cataluña pero también es interesante el uso performativo cuando hablamos de la performatividad en las artes parece que estamos hablando siempre de algo muy contemporáneo pero realmente el uso performativo de las imágenes es algo que forma parte de la tradición de las imágenes mismas que arranca del mismo origen del arte y que tiene un desarrollo amplio en el mundo medieval en el Renocimiento en el barroco y también en el siglo XIX es decir imágenes que se hacen para cumplir un determinado ritual y que se han de ver en un determinado ritual en ese sentido por ejemplo está ese busto de Nicoli que fue utilizado la fiesta dada por el marqués de Cerralbo en su palacio madrileño el palacio que tenemos en Rueyes la noche del 12 de mayo de 1905 para celebrar el tercer centenario de la publicación del Quijote es decir se da una fiesta y aparece esa figura como un elemento fundamental de esa celebración la utilización de Cervantes como una figura parlante que proporciona representatividad a un edificio y que da real fe al lugar al que se encuentra también hay muchos ejemplos este dibujo está hecho que también está en la exposición el comisario le gustó mucho la idea cuando yo le dije esta podría estar expuesto porque es una obra que no se ha visto que no se ha visto mucho que procede del museo Víctor Balaguer de Villanova y la Geltrú el museo de Balaguer tiene unos esgrafiados es decir una representación de dibujos en la fachada y varios dibujantes realizaron el proyecto de esos esgrafiados este en concreto no se llevó a cabo solamente existe el dibujo pero sí que lo podemos ver en la exposición y es muy interesante porque también nos habla de ese parnaso es decir ahí se encuentran Cervantes Calderón de la Barca y Césped que evidentemente no tienen en común más que el imaginario que sobre ellos hemos proyectado posteriormente pero que forman parte de esa misma sacra conversación de las artes podríamos decir o de las letras el mismo Rafael tiene el Cervantes de la Biblioteca Nacional que está aquí mismo y que conocen muy bien y que también forma parte de otro parnaso donde está en relación con otros escritores y que es como la seña de identidad de la función del propio edificio pero no solamente en edificios de carácter institucional o museístico sino el cervantismo en Barcelona y en Cataluña es muy importante las palabras que dedica el Quijote a hablar de la ciudad de Barcelona son palabras citadísimas en cualquier conferencia o cualquier conversación esas palabras de elogio de la ciudad de Barcelona y hay una tradición cervantista importantísima en Barcelona la había en el siglo XIX y hay muchas representaciones de Cervantes en Barcelona están siempre estas imágenes que pongo rozando siempre lo cursi lo mediático en fin están en una frontera pero no pretendo aquí hacer una reflexión estética sino una reflexión de carácter cultural por ejemplo el Cervantes que está en la fachada de la editorial Montaner y Simón lo que hoy es la fundación Tapies que es una versión del busto de Novas que hemos visto antes que esos bustos digamos tienen otra circulación o en la casa Servent en la calle Grande Gracia donde están una serie de personajes también de la historia catalana y de la historia castellana por supuesto la numismática los billetes que aparecen también esos rostros de Cervantes como una especie de reiteración de la imagen cotidiana hasta los billetes hasta las monedas de euro las revistas constantemente introducen elementos las revistas ilustradas hacen recopilaciones de retratos de Cervantes creo que también es interesante también otros medios de masas de esta cultura o subcultura contemporánea las colecciones de cromos que todas las bibliotecas públicas conservan algunas tanto esta biblioteca nacional como la biblioteca nacional de Cataluña que digamos que codifican momentos de la vida de Cervantes y los encadenan como si fuese un relato argumentado algo de eso también podemos ver en la exposición y revela también la popularidad y el valor que tenía Cervantes como imagen de marca en definitiva por supuesto también y ya con esto voy a ir terminando el cine siempre para que una película funcione siempre tiene que haber una historia dramática y amorosa se fuerzan digamos los discursos biográficos de Cervantes pero creo que es algo que en el imaginario visual cervantino también hay que tener en cuenta por supuesto también la televisión bajo la dirección de Alfonso Hungría se emitió a principios de los 80 una serie protagonizada por Julián Mateos que estaba concebida como un recuerdo de una experiencia vivida y quisiera terminar también con esta obra de Eduardo Scala que es una especie como de hombre invisible y vuelvo también al principio que es la imagen poética de una quimera de alguien que no conocemos nada más muchas gracias aplausos 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 aplausos